hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a evolve bueno hace unos días me propuso un desafío víctor benítez que jugara una defensa contra el kraken anciano pero jugando con cazadores de apariencia de crepita que de crepita son apariencia de mayores así que estos son los mayores que hay en cada en cada clase aquí tenemos a lazarus aquí tenemos al sargento técnico han aquí tenemos aquí fin y aquí tenemos a height vale pues de momento estos son y me dijo que luchara contra el kraken anciano aunque me pone me puso que con aspecto dorado el en consola el kraken anciano no tiene no tiene apariencia vale solamente como veis hay otros que sí vale que es el kraken normal este si tiene si tiene lo que es apariencia vale pero el kraken anciano no tiene no tiene apariencia ninguna o sea es tal cual vale así que nada desplegamos la partida yo voy a ir con el sargento técnico han aunque no me puso la opción de que no me dijo si podía intercambiarme entre personajes lo cual que pues lo puedo hacer porque si me ha dicho no me ha dicho que no lo pudiera hacer lo puedo hacer así que bueno vamos a intentar ganar esta defensa porque el kraken anciano tenemos posibilidades vale no es como por ejemplo jugar contra un bégimo o jugando contra un goliad meteoro o un goliad normal hay posibilidades pero vamos no es no es que un 70 o un 80 por ciento de ganar vale pero no no es 100% seguro bueno venga vamos empezamos ya bueno señores lo estoy jugando en las series x ya que por fin ya tengo la consola ya me la mandaron vamos a ver si le da ahí el ataque no no lo ha dado ataque vamos a poner un poco de escudo al compañero vale vamos a darle un poco de caña vale vale le estamos haciendo bastante y al compañero lazarus al médico al médico vale vale viene a por mí invisibilidad vamos a darle un poco de escudo a height no 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 cuidado 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 vale ahora hay que darle a esta gente porque si no se cargan en el generador aquí lo suyo es evitar que el generador se lo carguen a la primera que se lo van a cargar porque con este personaje el arma es muy muy chunga tío muy chunga y encima el ataque orbital no lo tengo cargado venga 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 podemos venga bien bien ya hemos hecho que se separe no pero déjame a mí tío vale vamos al compañero eh pero tío vamos a mover vamos a darle un poco de escudo vale vale el primer ataque lo hemos aguantado vale ahora un poquito de a griffin vamos a aprovechar los ataques aéreos y se los vamos a dar a a los secuaces bueno ahora cuando vengan si van a van a reventar el generador el único problema que tiene este personaje que no me gusta porque el arma no no le hace nada o sea se recarga o sea se quema muy pronto cuidado no cuidado cuidado mierda no me ha dado cuenta esto de estar rajando eh pero tío me quiere dejar mi empa tío pero vete a por los demás cojones pues nada me pongo invisible porque si no me va a reventar ahí ataque aéreo bueno ataque orbital perfecto vale el generador ya se lo han cargado hay que cargarse a este lo que pasa es que el arma se acaba muy pronto muy pronto compañeros venid para acá por favor vale vamos a tener que subir por aquí vamos rápido rápido a ver si las ametralladoras le quitan algo bueno le hemos quitado un poco de vida tres rayas de vida al más al kraken hay ha tirado por aquí ahora venga 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 que no lo toque ahí bueno tocarlo va a tocar vale bien bien bueno ahora el kraken vendrá y a ver si me recarga eh griffin me recarga el el azaruzco ahí está bien me recarga el ataque orbital y entonces cuando esté atacando a las torretas le tiro el ataque al kraken que eso le va a hacer mucha pupita pupita venga 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 eh cuidado que viene compañero vamos rápido rápido bien 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 lo de los puntos débiles viene de puta madre eh porque los puntos débiles se los ponen y y es que le quita bastante vida vale el kraken anciano pues obviamente se estará alimentando y espérate no al azar al azar vamos a darle el escudo ahí viene chicos ¿por dónde viene? vale por aquí ¿por qué? ah no hostia verdad que aquí tengo techo mierda aquí tengo techo y no puedo tirar el ataque orbital tío no me acordaba joder esto es una putada eh vale aquí hueco no 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 pero déjame tío no me ha dejado tirarlo venga síguele síguele ah no pero no ahora sí que al secuás pero tío nada me ha tumbado tío vale tengo que cambiar a otro personaje vamos a cambiar a lazarus para poder curarme vamos 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 arriba 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 vale vamos hay que cargarse a esto va a ser imposible es que el arma no recarga tío es que es lo malo del sargento técnico es que esto es lo malo vale venga arriba esto es lo único que no me gusta del sargento técnico el arma que tiene es muy mala muy mala venga venga chicos ahora hay que quitarle bastante vida a lazarus a lazarus al médico al médico hay que darle el escudo vale bueno de momento hemos aguantado ahora lo malo es que es que se va deberíamos de ir a por él lo malo que es que entonces como vayamos a por él el problema es que vienen los secuaces y los secuaces se cargan en el generador y siguen hacia adelante eso es lo malo vale por eso pero a mover pero no hay tíos ¿por qué te tienes que venir a por mí? por eso hay que defender el generador porque si por ejemplo la IA se quedara aquí imagínate por ejemplo que la IA pues se quedaran dos pues se van cargando a los secuaces pero el problema es que la IA se viene conmigo vale cuidado no mierda he cambiado sin querer he cambiado sin querer me cago con la leche joder y encima cambio tío justo cuando me está atacando el invisibilidad va se cargaron el generador tío ahí la he cagado yo vale a Lazarus dispararle tío dispararle no esto está esto está acabado chicos esto no creo yo que podamos conseguirlo porque es que además no le disparan los puntos débiles al monstruo tío al Kraken dispararle puntos débiles tío venga ahí 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 la ha dado ahí la ha dado sí señor ahí la ha dado bien ese ataque orbital de puta madre tío la vida que le quita tío a por él vamos a por él hay que aprovechar ahora tío hay que aprovechar ahora venga lo suyo sería que me cargara el vale sí sí está debilitado chicos ahora 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 olvidarse ahora el mito del generador vamos 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 que podemos venga este es nuestro chicos es nuestro ahí sí señor sí señor lo hemos conseguido mira ahí le hemos podido le hemos podido pillar y le hemos dado bastante bastante caña bueno vamos a ir a por el segundo desafío el segundo desafío era usar bueno vamos a pasar a la pantalla de los personajes y os explico cuál era el siguiente desafío me pidió dos desafíos así que vamos a meter los dos desafíos en el mismo vídeo ahora volvemos a la a la ¡Gracias! 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 Me dice, usarás cazadores con apariencia juvenil. Irás cambiando alternando de personaje durante cada día. Creo que te has confundido porque para cambiar la defensa no tiene los cinco días que tiene evacuación. Evacuación es diferente a defensa, ¿vale? La defensa es una sola partida en la que tienes que directamente ya proteger los generadores. Evacuación es la que vas eligiendo caza, nido, rescate. Así que, bueno, yo más dicho defensa, voy a ser una defensa para poder empalmar con el vídeo que he hecho antes y que no se alargue tanto. Vale, me ha dicho eso, que tengo que hacer personajes con apariencia juvenil. Vamos a buscar aquí en asalto y aquí el más joven que yo vea puede ser Parnell o Torvald. Vamos a coger Parnell, ¿vale? Hace tiempo que no cojo este personaje. Vamos a poner bonificación de daño para hacer bastante daño. Aunque debemos de poner velocidad de recarga. No, eh... Sí, velocidad de recarga. No, vamos a poner bonificación de daño porque hay que hacerle daño. Vale. Personalizamos el equipo. Vale. Vamos a ver ahora, Ismito. Un momentito. Personaje médico. Tenemos a Roquebal, que lo tengo este, no lo he usado nada, o sea, apenas nada. Tenemos a... Bueno, Lázaro no porque es el mayor de los médicos. Tenemos a nuestra amiga Kaira, que esta es una chavalita. Vamos a elegir a Kaira, que me gusta. Es un buen personaje médico. Aquí vamos a elegir... Vamos a ver, Cabo. Tenemos a Zuni, pero no la tengo subida tampoco. No es un personaje que suelo usar mucho. Tenemos a Kala, que tampoco la tengo subida mucho, pero puede ser un buen personaje. Obviamente, Sargento Técnico Han no. Buker no, porque es un robot. Y Cabo no, porque... Porque es mayor. ¿Vale? Así que vamos a elegir Kala. Luego aquí, vamos a ver, en el trampero tenemos a Magui, tenemos... Vamos a ver... Vamos a ver... Un segundito, por favor, que es que me están llamando por el WhatsApp. Vamos a ver... Magui, Grifin... No, Grifin no. Abe tampoco. Crow tampoco. Así que va a ser... O Jack, que no... Bueno, Jack no es que no lo tengo subido. Aunque Jack es el más joven. Pero bueno, el problema que tiene al elegir un personaje de nivel 1... Es que no tiene apenas nada de daño. Lo cual me afecta a mí. Así que, para poder hacer... Vamos a tener que coger a un Magui. Magui se puede... Bueno, es que este... Se puede decir que es alienígena, ¿no? Magui, vamos a ver. Me la voy a jugar. Voy con Jack. ¿Vale? Bueno, pues estos son los personajes más jóvenes que hay de cada categoría. Bueno, hay algunos que son... Hay dos jóvenes en una categoría, pero yo he elegido eso. Y como monstruo vamos a elegir a... Me dijo que jugará contra el Kraken normal. En este sí tengo para ponerle la skin. Y vamos a ponerle... Pues tenemos la Elite, tenemos la Magma, la Boudou... Y el Treted Lock dorado. Como me dijo antes que fuera con una dorada, pues le vamos a poner esta. La dorada. Seleccionamos al monstruo. Y bueno, estoy jugándolo en las Series X. Y fijaros, las texturas no cargan. No cargan todavía. En el Kraken, como veis, no ha cargado las texturas. O sea, que es una cosa que... Que este juego, no sé qué le pasa, que tarda las texturas en cargar. Pero bueno. Desplegamos, chicos. Jugamos una defensa en agua y energía. Vamos, no me he fijado... No me he dado cuenta si me pedía un mapa específico. Bueno, los mapas totales son más o menos todos iguales. Ahí solamente hay cuatro mapas en defensa. Lo cual, pues... No importa, vamos. Bueno, pero nada. La anterior la hemos ganado. No ha ido nada mal con el Kraken anciano. Vamos a ver con el Kraken normal. Que el Kraken normal sí le doy yo más podrío. No sé por qué... O sea, que tampoco es que... Bueno, varían un poco. Pero... Vamos para allá. El problema también de este personaje es que... La escopeta... Eh, 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 eh... Ahora, ahora, ahora... Kraken anciano puede dirigir el ataque. Bien, bien. La vamos a quitar todo ahora mismito. Ahí, ahí, ahí. Haciéndole pupita. Tú, deja a mi amiga Kaira. Vamos, hay que ir ya por esta gente. Que no se carguen el generador, tío. Venga, venga. Este es el problema. Que yo ahora, por ejemplo... Ahora, ahora, ahí. Muy bien, Kala. Muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Venga, por el otro. Que ahora el Mito el Kraken se ha ido a... A regenerarse el escudo. Vamos, vamos, vamos. Que no se cale el generador. Que le queden... Siempre hay que procurar que no se lo carguen a la primera, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. Ahora, a Kala. Vamos a ir cambiando poco a poco. Vale, no. Médico no. Vale, aquí, Kala. Y vamos a poner trampas. ¿Dónde estás? Aquí, que me lío un poco. No. Vale, viene por ahí. ¿Por dónde viene? Vale, hay que romper eso. Esto del escudo... Vamos, a ver. Ahí. Vale, chicos. Viene por ahí. Venga, 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 va. Hacerle poop ahora. Hacerle poop ahora, chicos. Vamos, 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 vamos. Se lo van a cargar. Obviamente, es normal que se lo carguen porque ya le quedaba muy poco. Vale. Se ha entretenido conmigo. De puta madre. Vale. Bien, bien, bien. Vale, muerto. Vale, perfecto, chicos. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos, vamos para allá. Y vamos a esperarlos de arriba porque no sé si aquí ahora se regeneran un poco más para adelante. Pero lo suyo sería esperarlos aquí en el pasillo. Pero claro, hay veces que... No sé por qué, pero salen en el... ¡Eh! Quieto, 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 quieto. Que se tiene algo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, tiempo de recarga y bien, bien. Perfecto. Vamos para allá, chicos. Vale, esto es lo bueno de Kaira. Que te da aceleración de vez en cuando. ¡Eh! Ya están ahí. Mierda, no. Pero, claro, ve esto lo que pasa, tío. Que los esperas en el pasillo, pero no. Ah, se regeneran por aquí. Joder, aquí acabo de meter la pata. Vamos, 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 vamos. Chicos, a atacarles ahora. Es que ese es el problema. Que cuando hay... Al siguiente generador se... Salen los... Los secuaces salen un poco más para adelante. Y claro, no salen atrás del todo. Cuidado, vamos a defender a Kaira. Bien. Kaira defendida. La han dejado por la mitad, tío. Vale, hay que defender desde aquí arriba. Venga, chicos. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Hay que quitarle tacos de vida. Ahora, 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 chicos. Ahora. Vamos, vamos. Vale, le doy. No, aumento de velocidad. Guárdate el aumento de velocidad ahora. Porque aquí no sirve Kaira, tío. Bueno, vamos a cambiar a otro personaje. Vamos a ir ahora con Kaira. Vale. Vamos a ir con Kaira. Y ahora mismo tenemos equipado el fuego. Vale. Vamos a colocarnos aquí. Un poco más lejos de lo normal. Vale, vale. Vamos. Vamos. Va. Vale. Este generador se lo cargan. El campo Patterson está desactivado. Vean, vean, vean. A ver. Vale. No va a parar de venir a por mí. Este ya va a costar más trabajo. Vamos. Es que la mochila se le acaba demasiado pronto, tío. Demasiado pronto. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. ¿Dónde están mis compañeros, tío? Ahora, ¿no? Menos más. Toma, Parnell. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Perfecto. A por él, a por él. Carimito, el Kraken no está por aquí. Ahí viene, ahí viene el Kraken, chicos. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Este va a ser más complicado, ¿eh? Cambiamos de médico. Cambiamos a... Al chiquitín, a Jack. Vamos a ver. Si tiramos la cúpula, con un poco de suerte no vienen los secuaces, ¿no? Bueno, los secuaces creo que sí podían entrar, claro. Pueden entrar, pero no salir. Vamos. Vamos. Venga, chicos. Va, ya están aquí los secuaces. El problema que tiene Jack es que hay que ir pulsando para poder disparar y no le quita nada de vida. Es que no lo tengo subido de nivel y se nota, ¿eh? Se nota muchísimo. Y cansa, cansa estar pulsando los gatillos rápidamente, ¿eh? ¡Eh, eh, tío! ¡No, déjame en paz! Cargarte a este, que no siga, que no siga. Bien. Ya hemos dejado ya que nos ataque. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, venga, venga. Podemos, podemos, chicos. Vamos, vamos, vamos. No, no te vayas. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. No te vayas todavía. Que hasta mis pistolas te matan. Oh, ahí vienen los generadores. No, chicos, y se lo cargan, chicos. El generador se lo carga. Como no vengan los tíos aquí. Vamos a hacer una cosa. Rápido. Vamos a cambiar a cala. Pero no. Vamos, vamos, chicos, vamos. Venga, hacedle más daño. Más daño ahora al otro, al otro, al otro, al otro. No me lo dejéis. Que tenemos una pequeña posibilidad de ganar todavía. No, no te cargas el generador, hijoputa. No, bien. Lo hemos conseguido que se separe. Bien, bien. Aquí lo importante es que dejar que se separen los secuaces. Vamos a ver. Esto lo tiramos aquí. Aunque esto no va a hacer falta para nada, pero bueno. Vale, ahora hay que ver dónde está. Está ahí arriba, tío. Está ahí arriba, tío. Y ahora va a venir con el escudo cargado y ya no. Porque vendrán los secuaces antes. Y en cuanto lo golpeen un poco ya, fuera. Está ahí arriba. Vamos, chicos. A por él. Venga, ahora, ahora, ahora. Atacarle ahora, chicos. Atacarle. Vamos. Atacarle con todo. Me ha hecho el teleport ahora, ¿en serio? Vamos. Está... Ah, no. Tiene escudo. Y vienen los secuaces. Vamos, vamos. Ahora, ahora, chicos. Atacarle ahora, atacarle ahora. Que le quito el escudo. Atacarle. Vamos. Secuaces. Vamos. Le quito el escudo. Le quito el escudo. No. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Está muy igualado. Está muy igualado. Mira por qué poco, tío. Por qué poco. No lo hemos conseguido por dos milímetros de vida que le quedaba. Bueno, era de esperar porque tenía personajes que estaban en nivel uno, otros en nivel dos. Y eso se nota muchísimo. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias, Víctor, por estos desafíos. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.